También saludo a mis compañeros representantes sindicales y afiliados del CITISTE, a nuestro compañero del CENTISTE, a todos nuestros compañeros que están ahorita presentes de las diversas organizaciones sindicales. Nos encontramos en un momento importante e histórico para el movimiento sindical. La solidaridad, la fraternidad y la unión entre las organizaciones sindicales es primordial para transitar en esta transformación nacional planteada por nuestro presidente de la República. La lucha sindical debe ser colectiva y no aislada, unificada para que la misma arroje resultados positivos y permita crear un escenario propicio para mejorar las condiciones de vida de nuestros representantes y de sus familias. El asumir las causas legítimas y la lucha sindical de todos los trabajadores en su conjunto debe ser imperativo para todos nosotros. Tiene que ser un compromiso para asumirlo como nuestro. Que se escuche en todo el país, desde Tijuana hasta Yucatán, estamos a favor de la transformación del país, siempre de la mano de los trabajadores. Nunca se podrá transformar pasando por encima de los derechos laborales y mucho menos violentando los derechos de los mismos. El CITLISTE invita a todos los sindicatos y asociaciones sociales hermanas a sumarse en este gran proyecto de análisis y reflexión, donde se aporten ideas, proyectos y propuestas que nos permitan dar respuestas y soluciones a los grandes retos del movimiento sindical. Asumirnos como un todo y luchar por un mayor beneficio para la clase trabajadora. Impulsaremos diversos foros nacionales con diversos temas para su análisis y reflexión. Es poco el tiempo para el uso de la voz, porque los abrazo fraternalmente y les ofrezco la solidaridad del CITLISTE a todos y a cada uno de ustedes, en especial al sindicato Notimex. Muchas gracias. Gracias por la participación del representante de...